Y en más de esta revisión por la historia, les comentamos que este 6 de septiembre se cumplen 208 años de la conocida Carta de Jamaica. Un documento histórico escrito por el libertador Simón Bolívar en 1815 a un comerciante inglés en la isla caribeña que estaba interesado en saber sobre su visión acerca de los distintos procesos de emancipación en América. Se trata de un documento extenso y profundo donde Bolívar medita sobre la historia, nuestros errores y desafíos para completar la obra de la unidad continental. La Carta de Jamaica no es una carta cualquiera. Se trata de un documento esencial para comprender el pensamiento de Simón Bolívar, así como su visión geopolítica de la independencia americana, la cual requería de un elemento insoslayable, la unión. Porque ahí Bolívar ya plantea con una visión bastante visionaria la necesidad de la unión de Nueva Granada con la Real Audiencia de Quito y la Capitanía General de Venezuela para dar paso a lo que cuatro años después va a ser la República de Colombia y ya prevé la posibilidad de un congreso anfitriónico en Panamá. Ambos proyectos que se materializaron. En la Carta de Jamaica, Bolívar no solo apunta lo que debe hacerse para consolidar la independencia, también analiza los errores que se habían cometido hasta 1815. Hace una severa crítica a lo que ha sido la guerra hasta entonces. Un análisis duro. Y conceptualiza los efectos de lo que él llama el sistema federal. La Carta de Jamaica va a ser el documento capital que va a sistematizar las causas mediatas e inmediatas y el contexto en el cual está viviendo el libertador en el exilio para explicar un diagnóstico y un posible pronóstico o remedio que debe seguir inmediatamente la guerra de la liberación, no solamente venezolana, sino nuestra, americana. Bolívar expone que América lucha sola contra una España despiadada y con el obstáculo de la indiferencia del resto de Europa y los Estados Unidos. En la Carta, plantea la necesidad de encontrar fórmulas propias para organizar instituciones republicanas acordes a nuestros países, tomando en cuenta que los americanos somos una sociedad nueva. El libertador plantea allí sociológicamente la identidad americana cuando habla de la especie media, que no somos blancos, ni negros, ni indios, sino una especie media, una especie de nuevo género, un género sui generi. Está hablando del criollo americano. Para los historiadores, la Carta de Jamaica no es una reliquia de la historia, sino un ejercicio de reflexión visionaria con la virtud de la vigencia, en el que se advierte sobre la necesidad impostergable de la integración, al tiempo que describe casos de países en la región que preferían seguir bajo el vasallaje extranjero, algo no muy distante de la actualidad. Allí el libertador nos deja en esencia, nos enmarca todo lo que, como él cree que va a ser el futuro de cada una de las nuevas repúblicas, y uno viendo la obra, se da cuenta que hemos estado tan errados. A pesar que la Carta de Jamaica es un análisis de nuestros errores y tareas pendientes, al mismo tiempo tiene entre sus líneas el destino victorioso de nuestras naciones, al exclamar que el pueblo que ama su independencia, al final lo logra.